Las preguntas que se hacen mucha gente después que ha pasado un mes de que se acordó la candidatura del señor González Urrutia, ahora, ¿qué es lo que viene? Y algunas de las cosas que vienen, de las que se ha hablado muchísimo, es cómo desarrollar o cómo articular, mejor dicho, todo el tema de la infraestructura electoral. Es decir, todo el armado de quienes van a estar en las mesas, de quienes van a ser los testigos, de quienes van a estar en los centros, de quienes van a ser el sancocho en la calle para llevarle la sopa a la gente que está en las mesas. Entonces, hablemos cómo va esta organización en un principio. Fíjate, Luz Meli, nosotros desde hace ya bastante, unos cuantos meses, se ha estado adelantando ese trabajo. En la plataforma unitaria no hemos parado y en trabajo conjunto, como en 20 Venezuela, desde hace tiempo se está trabajando, nutriendo una base de datos en el que ya comenzó a los procesos de facilitación, de entrenamiento de más facilitadores, que en un plazo no mayor de dos semanas comenzará el entrenamiento de los coordinadores y de los testigos de mesa. En este momento, en varios estados del país, en muchos municipios, se están dando los talleres de formación de más facilitadores, multiplicadores de los mismos. Vamos a tener desplegados más de 5.000 facilitadores, entrenando precisamente a los coordinadores, a los monitores y a los testigos de mesa. Eso está marchando de manera óptima. Todos los partidos están cargando en el sistema. No solamente la plataforma, y 20 también han sido habilitados a cargar en ese sistema con sus propias claves otras organizaciones políticas, y en eso estamos bastante adelantados. Se están generando todos los procedimientos para que una vez que estén formados los testigos, porque el sistema electoral actual ha tenido varias evoluciones tecnológicas y los procesos últimos de generación de códigos de QR, entre otras cosas, hacen que tú, a pesar de que hayas podido participar en procesos anteriores, igual tienes que formarte para este proceso electoral. Todos tienen que recibir el taller de formación. Eso, después que tengamos ya los testigos, los coordinadores, los monitores formados, vendrá el proceso de acuerdo y selección de los mismos, cosa que harán los mismos partidos políticos poniéndose de acuerdo en las parroquias y en los municipios, porque son ellos los que conocen perfectamente las potencialidades de cada quien y en qué centro de votación, qué mesa debe ocupar cada hombre o mujer que va a estar presto a esta tan importante labor. Entendemos que todas las encuestas nos dicen que los votos los tenemos para producir el cambio. El tema ahora es cómo defendemos, cómo cuidamos esos votos y podemos cobrar el triunfo el 28 de julio. Pero eso de verdad está avanzando de una manera óptima. Cuéntame, Simón, ¿cuál es la lectura que están haciendo de esas encuestas? No solamente el tema de intención de voto, sino ¿qué otras cosas están revelando las encuestas? Además, también díganos si ustedes, como parte del comando, tienen encuestas propias o no hay recursos para pagar encuestas propias. Bueno, a pesar de que los recursos no abundan, obviamente sí existen las encuestas y todas las encuestas nos están diciendo que hay una intención de voto en el que, bueno, tenemos una orguna enorme. No me gusta ni decirlo porque es como sembrar demasiado optimismo, ¿no? Y eso no es bueno confiarse porque de verdad, mira, tenemos los votos por primera vez como casi para triplicar a Nicolás Maduro. El tema para nosotros no son los votos ni la disposición de la gente para ir a votar, que está cerca del 75-77% en todas las encuestas. Hay algo que nos preocupa, que es que el rechazo a Nicolás no solamente es rechazo, cada vez crece un sentimiento negativo, oscuro, de rabia, que tiene que ver con la frustración del venezolano, con sus angustias, con su dolor de todos los días por el padecimiento y las consecuencias de la situación que tiene nuestro país. Y que, bueno, día a día trabajamos para que esa frustración, ese dolor, se convierta en esperanza y se canalice pacíficamente a través del proceso electoral del 28 de julio, que es lo más importante. Ojalá, y eso ha sido parte del discurso del mundo y de todos nosotros, de María Morina, y de todo el liderazgo opositor. Nosotros tenemos los brazos abiertos para un reencuentro, para pasar la página, para quemar las facturas, para poder nosotros, a partir del año 2025, encontrarnos todos como venezolanos y trabajar por superar los problemas que hay. Y los que hoy tienen el poder tienen que tener la absoluta seguridad que estamos dispuestos a generar todas las garantías necesarias para que, posterior a la entrega del Ejecutivo Nacional, no se dé ningún tipo de persecución política. Para eso existen muchísimos mecanismos que podemos validar a través de previsitos, a través de leyes, a través de acuerdos internacionales, como ha sucedido en otros países donde se ha transitado de gobiernos con rasgos autoritarios hacia democracia. Eso, todo el sector opositor hoy está sólido en la ruta electoral y el hecho de que tenemos que acompañar esa ruta electoral y la potencialidad de cambio que nos genera con una negociación política de mucha altura. En este momento, ¿cuál es la comunicación que hay entre los sectores de oposición, de la oposición organizada en la plataforma unitaria con el sector del gobierno? Luz Melio, ahorita entendemos que las comunicaciones están dándose más entre los gobiernos de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, la Unión Europea, nos comunica que siempre están haciendo esos esfuerzos. Vamos a ver si una vez que ellos logren acuerdos importantes en materia de flexibilización de sanciones a cambio de garantías y respeto a los derechos políticos de los venezolanos, podamos avanzar después en un acuerdo integral en el que participemos desde Venezuela en ese proceso de negociación y conversación con una ruta todavía mucho más clara. En este momento, no podría decirlo, no tengo información, de que haya una negociación entre nuestra delegación encabezada por Gerardo Blei y el gobierno de Nicolás Maduro. En este momento eso no está sucediendo, pero sí hay buenos avances en materia internacional. Gracias. 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 Gracias.